La Studer NanoScore es el cerebro de nuestra emisora. Allí llegan todas las entradas y salidas de los dispositivos que tenemos acá conectados. Vamos a empezar con las entradas del 1 al 5. Las entradas del 1 al 5 son los micrófonos que llegan de la mesa de trabajo. En la entrada número 6 tenemos el micrófono del control ROM. En la entrada número 7 tenemos nuestro teléfono fijo. En la entrada número 8 tenemos el teléfono móvil. En la entrada 9 y 10 tenemos el Mac 1, del cual tenemos dos posibilidades. Podemos sacar la señal vía audífonos o podemos sacar la señal a través de un cable USB por medio de una interfaz de audio. Las entradas 11 y 12 son nuestra entrada auxiliar, la cual tiene varias posibilidades. La primera, el Mac 2 que viene a través de cable USB hacia nuestra RME Fireface. La segunda, una conexión física que llega del patch a la RME, la cual podemos tener tres entradas diferentes. Nuestro deck, nuestro C-Player y un auxiliar. La entrada 13 y 14 es la parrilla de programación. Esta es una salida dedicada del Mac 2, que pasa a través de la RME por sus salidas 5 y 6 y llega a la Studer NanoScore. Las entradas 15 y 16 son Pro Tools. Esta señal viene desde la interfaz de audio, en este caso la Digi 003, por sus salidas 1 y 2. Estas fueron nuestras entradas de la Studer NanoScore. En nuestro próximo video veremos cómo están conectadas las salidas y hacia qué dispositivos van. Mi nombre es John Rodríguez, los espero en una próxima cápsula de Sonido, Cámara, Acción. Los invitamos a seguir viendo Sonido, Cámara, Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. ¡Suscríbete al canal!